La broma del Kun Agüero a Morena Beltrán por su presunta nueva pareja, el jugador de Boca Junior. Se ve mucho por la cancha de Boca, yo la vi ahí haciendo una notita, al lado del lateral, justo al costadito donde está el offside, por esa línea, por donde juega el lateral derecho, por ese lugar. Claro, depende ahí, sí, sí. Y se viene Boca. Pará, no me hagas reír, boludo. No me hagas reír, el chiste lo hace él y dice, pará, no me hagas reír, boludo. Es que yo tiro el chiste y me río solo, verdad, la puta madre. Y labura todo el día, Morena. Mal, ¿no? Como dijo Shakira, ¿cómo es? Las mujeres ahora facturan. Claro. Ahí estoy leyendo la página de Cunitas. Gracias por todo, More. A partir de hoy nuestros caminos con More se separan. Le agradecemos por la garra, el conocimiento y el amor que aportó al equipo durante este tiempo. ¿Estás de acuerdo con el comunicado? Y bueno, y ella contestó, ¿ve? O sea, no es que está todo liso. ¿Está todo liso? ¿Qué dijo, More? ¿Qué dijo, More? Una hincha de Cunita para siempre. Espera, de more. Vamos, More. Vamos, More. Vamos, More. Agüero, junto al periodista deportivo Martín Souto, bromearon acerca del presunto nuevo noviazgo de la periodista deportiva Morena Beltrán, con el actual jugador de Boca Junior, Lucas Blondel, luego de que a través de las redes sociales se viralizaran fotos de ellos disfrutando de un día de playa en Punta del Este. Pese a que desde los mismos protagonistas no hubo confirmación, aún así los rumores indicarían que ambas figuras públicas estarían por confirmar la relación. Cabe destacar que Morena Beltrán viene de separarse recientemente del actual futbolista del Club Flandrea, Tomás Mantía, con quien estuvo en una relación por más de tres años. A su vez, Sergio Agüero hizo mención en su stream a la renuncia de Morena Beltrán a la presidencia de las Cunitas, equipo de fútbol femenino que participa de la Queen League, debido a la falta de tiempo que tiene para afrontar tal compromiso.